Hola, mi nombre es Carlos Delgado y recientemente he presentado UNERTE. Es una de las situaciones más complicadas que he tenido que gestionar desde que soy empresario. Primero, tomar la decisión y segundo, sobre todo, comunicarla. Si estás en una situación parecida, seguro que me entiendes. Pero tengo que decirte que la historia tiene final feliz. Quédate unos minutos y compartiré contigo las claves para gestionar situaciones complejas como esta con tu equipo. Hasta ahora. Bueno, desde que empezó toda esta historia del coronavirus, estoy muy en contacto con los seguidores y clientes de LevelUp a través de redes sociales, contacto directo, Telegram, etcétera, para comprender cómo están, cómo se sienten, qué les preocupa, qué situación están anticipando y cómo puedo ayudarles con mi conocimiento, con mi experiencia y con mis decisiones en todo lo que está pasando en estos días. Bien, una de las cuestiones que más recientemente se me repite es la pregunta sobre cómo gestionar las decisiones que tenemos que tomar desde el plano empresarial y económico con el equipo, porque hay muchas personas que no lo entienden, hay muchas personas que se enfadan y, lógicamente, el equipo es un activo importantísimo que, además, hay que mantener en la medida de lo posible. Estaba trabajando esta tarde también y me ha llegado, una vez más, una cuestión similar al respecto y, finalmente, he decidido hacer este vídeo porque, aunque ya he compartido algunas de las decisiones o los planteamientos a través de esos directos en Telegram o a través de otras vías, creo que es importante que comparta mi opinión, sobre todo por si a alguna persona le sirve, por si alguna persona se siente identificada, por si alguna persona escucha alguna información que le sea práctica sobre cómo gestionarla, tanto en el plano de la decisión en sí misma como en el plano de la gestión emocional, que para mí es realmente el reto en toda esta situación. Así que voy a contaros cómo ha sido la historia y ojalá que os sirva de ayuda para tomar vuestras propias decisiones y actuar de la mejor manera posible con vuestros equipos. Bien, la historia es que el domingo 15 de marzo es cuando empezamos a valorar, dadas las decisiones que estaban sucediendo y lo que el decreto de estado de alerta decía del gobierno, con el equipo de dirección de Level Up empezamos a plantearnos qué hacer, ¿verdad? El lunes 16 de marzo tuvimos la primera reunión, digamos, oficial, obviamente a nivel online, le hicimos telemáticamente, y en esa decisión, dado lo reciente del estado de alerta y lo mucho que el equipo de Level Up da, si eres cliente de Level Up lo sabes y si no, pues te lo digo yo, confía en que lo que estoy diciendo, son personas muy entregadas y que son muy apasionadas en todo lo que hacen, decidimos que puesto que la situación económica de Level Up está saneada, íbamos a mantener el 100% del salario, no íbamos a ir a por ningún ERTE y íbamos a crear proyectos estratégicos o iniciativas para ocupar su tiempo en términos de desarrollo de empresa a medio y largo plazo, es decir, cosas que habitualmente no nos da tiempo a hacer, porque estamos todos muy ocupados, vamos a poner mini proyectos, hacemos grupos mezclados entre unos departamentos y otros, grupos híbridos y de esta manera pues damos trabajo a esas personas para que, aunque no tengamos eventos, porque nos dedicamos a hacer eventos presenciales, puedan hacer algo durante este tiempo y ser productivos y así poder responder salarialmente al 100% durante el mes de marzo. Eso fue lo primero que decidimos, lógicamente pues el equipo lo recibió fantástico, lógicamente es una decisión positiva para ellos y nosotros nos sentíamos en la responsabilidad y en el deber prácticamente de responder, insisto, ante una situación en la que ellos se han portado muy bien en muchísimas ocasiones con Level Up. Eso fue lo primero que hicimos, pero ¿qué pasó? Bueno, tiempo después se alargó todo el estado de alerta y por tanto llegó un momento en que nos volvimos a reunir porque la cuestión es que nosotros tenemos todos los eventos cancelados, conferencias y cursos de forma indefinida, no sabemos cuándo vamos a volver y tampoco sabemos exactamente si cuando termine todo esto podremos hacerlo tal cual lo hacíamos o qué va a pasar. Por tanto decimos, bueno, vamos a hacer finalmente alerte. Fue una decisión complicada, fue una decisión que iba muy desalineada con lo que habitualmente hacemos en Level Up en el sentido de que creemos que el equipo es muy importante para nosotros, pero finalmente en pro de la salud de la empresa decidimos hacerlo. Hago un matiz importante también con respecto a esto porque aunque no es el vídeo para hablar de ello, sí que insisto en algo que estoy diciendo por todos los canales y por todas las vías. A nivel empresarial el objetivo número uno de esta crisis es salvar tu negocio, sobrevivir, ¿de acuerdo? El negocio tiene unos activos muy importantes, sus clientes, sus procesos, su equipo, su formación, su marca, su experiencia de consumo, su cultura empresarial, todo eso cuesta años de construir y por tanto lo que tienes que conseguir es que se sostenga, que se mantenga y por tanto estas decisiones son necesarias para que eso suceda. Por tanto hicimos el análisis y dijimos, bien, objetivo supervivencia es lo más importante, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, tenemos que ser rigurosos con todo esto y tomamos la decisión de hacer un ERTE. Lo que hicimos fue valorar uno por uno, persona por persona, cuál es la dedicación máxima que esa persona podía hacer dada su capacidad, su conocimiento, su rol en la empresa y lo que a día de hoy puede hacer entendiendo que no hay eventos presenciales y por tanto nuestra actividad está prácticamente parada. Lo que hicimos fue asignar porcentajes por persona, individualmente, tratando de dar lo máximo a cada uno, es decir, si puedo darte trabajo para un 50% te voy a pagar un 50%. El resto, ojalá que el Estado acepte nuestra petición de fuerza mayor, porque obviamente hacemos eventos y me sorprende que no esté claro que no la vayan a aceptar, si no la aceptan pues tenemos que acarrear con las consecuencias, pero la idea es que cubran una parte de lo que nosotros no vamos a pagar por la reducción de jornada laboral. Bueno, hace unos días, esta semana, mi compañero Joaquín Hernández, que había estado gestionando todos los trámites legales con la asesoría, me llamó un día después de comer y me dijo, Carlos, tienes que hacer un vídeo para comunicar a todo el superequipo, así les llamamos, así se llama nuestro grupo de WhatsApp de comunicación interna, tienes que comunicar a todo el superequipo lo del ERTE, tienen que saber lo que vamos a hacer para poder ya empezar con los trámites e individualmente gestionarlo. En ese momento se me cogió un nudo en la boca del estómago, un nudo en la garganta, no quería grabar el vídeo, quería retrasarlo, quería... no me apetecía nada, o sea, era una situación realmente complicada porque son muchas personas en el equipo, pero sobre todo son personas en las que Level Up se basa, es decir, son el sustento, el fundamento de nuestro éxito empresarial, de todo lo que hacemos, y son personas, repito, absolutamente entregadas, por tanto, tener que comunicar eso y además de forma online, a través de un vídeo, me supuso realmente un trabajo complicado, estuve a punto de retrasarlo, pero me dijeron, no lo retrases porque es que tiene que salir ya, tenemos que hablar con ellas, tenemos que hacer reuniones. Al final me grabé el vídeo. Yo lo que os recomiendo a todos, lo que os recomiendo a todos es que cuando sucedan estas cosas, tengamos la capacidad de transmitir de forma transparente. A mí lo que me ayudó es hacer ese vídeo y lo que os sugiero a todos cuando tengáis que hacer este tipo de comunicaciones, ya sea para esta historia del ERTE o para cualquier situación a nivel de equipo, de hecho, me gustaría que este vídeo lo escuchases atentamente con respecto a todo lo que te voy a contar sobre ya no lo que podemos hacer ahora, porque por muchos, por algunos motivos que voy a compartir contigo a continuación, quizás un poco tarde para hacer ciertas cosas, pero sobre todo a partir de ahora porque te vas a ver en situaciones complicadas, incluso aunque tu empresa desaparezca quizás creas otra nueva y tienes otro equipo nuevo y surgirán situaciones complejas. Ahora nos está pasando todos al mismo tiempo, pero situaciones complejas con el equipo pasan con mucha frecuencia. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Mi recomendación es, primero, ser transparente, es decir, para que las personas respondan positivamente o lo acepten al menos, quizá no positivamente, pero acepten lo que les estamos proponiendo, necesitas ser transparente en tu manera de gestionar tu negocio, necesitas decir la verdad, necesitas darles visibilidad sobre lo que está pasando, necesitas decir honestamente qué es lo que está sucediendo, incluso si tienes que dar datos, da datos para que entiendan exactamente y específicamente ante qué situaciones estamos viendo. Por tanto, mi recomendación es, sé transparente, sé muy honesto, habla desde el corazón, habla tal cual lo sientes, ¿bien? A continuación, y esto lo he repetido muchas veces también últimamente en las comunicaciones que voy haciendo a los seguidores de Level Up, es hazles la pregunta, es decir, una vez hayas dado los datos y has sido muy honesto y muy abierto y dando información que a lo mejor hasta ahora no has dado o no te atrevías a dar, lo siguiente que deberías hacer es preguntarles, ¿tú qué harías en mi situación? ¿Qué harías si fueras yo? Es decir, si te estoy diciendo que esto es lo que está pasando, si estás viendo las decisiones que está tomando el gobierno, si estás viendo la situación ante la cual nos estamos enfrentando, ¿qué harías tú? Si tú dejarías que tu empresa se hundiese, ¿tú asumirías unos gastos de mantenimiento del personal que a día de hoy económicamente realmente no se pueden sostener? ¿Qué harías tú en mi lugar? Es muy importante para mí dejar espacio, dejar tiempo, darles la visión empresarial que muchas veces muchos empleados no tienen ni tampoco tienen por qué tener, porque ellos son parte del equipo, se dedican a otras cosas, tú estás al frente de tu negocio, pero necesitas compartir esa visión con ellos para que ellos entiendan por qué y de dónde nace tu decisión, no es una decisión egoísta, a todos nos conviene mantener esta empresa a flote y seguir adelante. Comparte cómo te sientes, es lo que yo hice en el vídeo, comparte cómo te sientes, es decir, no ocultes tus emociones, el empresario muchas veces somos como muy fríos, muy distantes, muy analíticos muchas veces, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer es justamente lo contrario, es abrirnos emocionalmente, oye, ¿cómo te sientes? Y yo empecé el vídeo diciendo esto, es decir, esto es uno de los vídeos más complicados que hay que tener que hacer, ojalá no hubiese llegado el momento y la hora y la petición de mi compañero Joaquín de grabar este vídeo, porque sinceramente y honestamente no me apetece hacerlo, así que mi recomendación es, comparte cómo te sientes, y si tienes que emocionarte, y si tienes que poner mala cara, y si tienes que, yo qué sé, no sé, como te venga, como lo sientas, tampoco lo vas a forzar, pero tal cual lo sientas, compártelo y déjalo ver, es muy importante que existe esa conexión emocional con tu equipo. Y finalmente te diría, en esa comunicación demuestra que estás trabajando para que el barco siga a flote, demuestra que estás en marcha para conseguir que algo suceda, demuestra, o diles incluso, que tu intención es hacer que todo esto acabe cuanto antes, y que mientras está sucediendo todo esto, te estás preparando para que la empresa, que el negocio, no solamente sobreviva, sino que se transforme, que evolucione. Os necesito a todos en el equipo, este mensaje lo tienes que entregar, os necesito a todos en el equipo a la vuelta, cuento con vosotros, esto es temporal, esto es temporal, y voy a hacer todo lo posible porque esto se acabe cuanto antes. Esta es mi recomendación sobre cómo ejercer esa comunicación. Bien, cuando hice esa comunicación, le di al botón de grabar, terminé el vídeo, compartí por el grupo de WhatsApp, se envió y empecé a esperar las respuestas, entendiendo que cualquier cosa podía pasar. Lo único que sucedió es que la gente reaccionó maravillosamente, lo único que pasó es que la gente comprendió, la gente ponía mensajes positivos, de apoyo. Hay muchas personas que me escribieron de forma privada, haciéndome sentir su apoyo ante la situación y la decisión que tenía que tomar, y eso fue extraordinario. El otro día lo dije en el directo de Instagram, y lo vuelvo a decir en este vídeo, y este mensaje me vais a permitir que se lo envíe directamente a mi equipo. Sois maravillosos, sois maravillosos. Lo pasé muy mal haciendo ese vídeo, y el hecho de que muchos de vosotros, no solamente lo aceptase, sino que me enviaseis un mensaje de apoyo, os hace grande, sois un equipo grande, sois un equipo de un nivel humano extraordinario. No solamente os dejáis la piel, sino que cuando llegan las situaciones, estáis ahí dándolo todo y diciendo, estoy aquí para lo que haga falta, y si tengo que dar más de lo que el horario me está diciendo, lo voy a hacer igualmente porque creo en esta empresa. Eso es maravilloso, y os doy a todos las gracias, no se están viendo este vídeo o no, pero me siento en la necesidad de hacerlo porque fue sorprendente y maravilloso, ¿de acuerdo? Y ya saben que estoy al 100% trabajando para que volvamos a la normalidad cuanto antes. Entonces, antes de terminar este vídeo, lo que quería compartir también es por qué, ¿verdad? ¿Por qué ese equipo, por qué mi equipo en este caso reaccionó positivamente? Luego, lo que pase en su día a día, en su casa, lo que cuenten en la cena, o lo que digan entre ellos, yo no lo sé. Yo lo único que sé es que la respuesta general fue muy positiva. Luego pregunté a los líderes de los departamentos y me dijeron que no, que los que estaban sintiendo eran realmente aceptación, comprensión y ganas de superar todo esto juntos. Eso es lo que me compartían los líderes de los diferentes departamentos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Y eso es la última parte que quiero compartir contigo en este vídeo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay personas que están viendo una situación muy compleja y la indignación de su equipo, la presión de su equipo, la tensión, las amenazas de que se van a ir, etcétera, etcétera, etcétera? Los chantajes emocionales de cuando yo hice esto por ti y tú no me pagaste. ¿Por qué hay muchas personas que están en esa situación y hay otras personas que responden extraordinariamente? Yo siempre recuerdo, cuando hablo de la gestión de equipos, y es una de las cosas que además sé que tengo que todavía mejorar muchísimo mi gestión empresarial, pero creo que he hecho un camino, honestamente, es una frase que me dijo uno de mis mentores, Blair Singer, que dijo, me dijo, o dijo, bueno, no me lo dijo solamente a mí, lo dijo a una sala, dijo, le puedes pedir lo máximo a cualquier persona de tu equipo, le puedes exigir, le puedes sacar, le puedes exprimir todo lo que tú quieras, siempre y cuando ellos se sientan importantes, siempre y cuando ellos sientan que les importas, o que te importan, lo he dicho mal, siempre y cuando ellos sientan que te importan, siempre y cuando ellos sientan que son valiosos para ti, siempre y cuando ellos sientan que les quieres. Para mí esto es lo más importante, cuando lo escuché en aquel momento no tenía negocio propio, pero me caló, me llegó profundo y entendí que efectivamente la respuesta está absolutamente condicionada con lo que hasta ahora tú les has dado, o vosotros les hais dado como socios al frente de ese negocio, en la jerarquía de gestión de ese negocio, y esto es un aprendizaje muy importante. Cuando un equipo reacciona así es porque no se han sentido valorados cuando tocaba hacerlo. Ahora es difícil valorarlos, realmente tomar decisiones ahora a favor de ellos es muy complicado, es muy exigente, pero sí que es importante que en el tiempo se sientan valorados y por tanto te voy a dar tres recomendaciones sobre cómo hacer a partir de ahora y durante este periodo, es decir, empieza ya a hacerlo, para que ellos se sientan importantes para ti, para que cuando llegue esta situación puedas sentir apoyo, puedas sentir, sentir tarropado, sentir que todos remáis en la misma dirección. Lo primero que te voy a recomendar es algo que yo le llamo comparte el rumbo. Hay muchos empresarios que están cerrados en su negocio y que son reacios y recelosos de mostrar lo que su negocio está pasando a los demás por si los demás piensan algo malo de ellos, por si piensan que ganan mucho dinero, por si les copian o cualquier otra historia. Eso es un error, ¿de acuerdo? Comparte el rumbo, los grandes empresarios abren las puertas de su negocio. Es muy importante que las personas sepan hacia dónde van y que se sientan parte de lo que está sucediendo. Es importantísimo que tengas reuniones periódicas, es importantísimo que digas hacia dónde vais, es importantísimo que hables de resultados, es importantísimo que destaques cuando alcanzamos objetivos, también cuando no lo hacemos, que haya visibilidad. No te digo que tengan la información al céntimo de todo lo que está pasando. Hay muchas personas que no tienen por qué tener esa información, pero sí es importante que tengan cierta visión de lo que el negocio hace, hacia dónde vamos, cuál es nuestra visión, por qué existimos, qué está pasando, cómo reaccionamos ante los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Importante, empieza a compartir el rumbo. Cuanto antes, mi recomendación es hacerlo con reuniones periódicas, haz reuniones cada semana, si no una vez al mes, pero hazlas, tienes que hacerlas, es importantísimo compartir el rumbo. El punto número dos, yo le he dicho, lo he llamado darles tiempo, darles tiempo, darles tiempo. Esto no es una fórmula mágica, esto es sencillamente sentido común. Funciona así con los amigos, funciona así con la pareja, funciona así con los niños, funciona así con todo el mundo. Para que una persona se siente importante para ti, tiene que tener tu tiempo, tiempo, tiene que tener tu tiempo y si no lo tiene, da igual lo que hagas, no se va a sentir importante. Esto es algo que a mí me costó muchísimo tiempo aprender, esto es algo que todavía tengo que trabajar mucho, pero el hecho es que para que una persona se sienta parte de tu vida, tiene que tener tu tiempo, tu tiempo. No es ciencia ficción, no es algo extraordinario, es tremendamente simple. Necesitas ocupar parte de tu espacio profesional estando con ellos, necesitas poner, como te decía anteriormente, reuniones y respetarlas por encima de cualquier otra cosa, priorizarlas por encima de cualquier otra cosa. Necesitas dar la importancia al tiempo con ellos por encima de cualquier otra cosa y es muy fácil, claro, en la urgencia, en los clientes, en las ventas, pero es muy importante respetar ese tiempo. Dales tiempo, sinceramente ocupa tu tiempo tanto profesional como el plano personal. Necesitas abrirte también ese plano personal y compartir tiempo más allá de la oficina en eventos fuera de la oficina, team buildings, comidas, nosotros hacemos una cosa que llamamos branch up, es decir, nos juntamos una vez al mes, fuera de la oficina el tiempo no lo computan, no lo devuelven, es opcional, es una situación específica y absolutamente creada para compartir un espacio más allá de la oficina para compartir emociones, para saber quiénes somos más allá de lo que compartimos un espacio de trabajo virtual o físico. Dales tiempo, no hay secretos en este sentido, ocupa tiempo y ten la sensación de que ese tiempo tiene valor, es importante que te va a retornar como por ejemplo ahora, como por ejemplo ahora va a retornar. Lógicamente también tengo que aclarar que dependiendo del tamaño de tu equipo tendrás que darle más tiempo a unos que a otros. Lógicamente si tienes, en el caso de Level Up somos unos cincuenta y tantos ahora mismo en el equipo aproximadamente. Lógicamente no puedo estar al mismo tiempo con todas las personas, si no, no tendría tiempo para hacer nada más. Entonces hay que entender que la empresa tiene una estructura, una jerarquía, bueno pues obviamente lo voy a dedicar más tiempo a las personas que están en dirección, a las personas que están más cercanas en el día a día a mí, pero esas personas a su vez tendrán que dedicar tiempo a los demás. Es decir, todo el mundo tiene su tiempo, da igual quién se lo dé, quizá no tienes que ser tú, pero alguien tiene que darles tiempo y hablar de emociones, de cómo están, etc. Y el punto número tres, el más importante es dales cariño. Recuerda ese mensaje que te he mencionado anteriormente, tu equipo responderá siempre y cuando se siente importante para ti, siempre y cuando hayas sentido que tú les has dado cuando te tocaba dar, siempre y cuando se hayan sentido valiosos para ti. ¿Y cómo se hace eso? Tenemos que abrir nuestro corazón. Los empresarios, yo salgo para mí es uno de los trabajos más importantes de los últimos años, de lo que más orgulloso me siento también, de lo que más me queda por mejorar todavía porque también recibo ese feedback de mi equipo, todavía les gustaría tener más tiempo y más cariño por mi parte, sentirme más cerca en muchas ocasiones, lo acepto, tendré que mejorar en esa área, pero el hecho es que es muy importante que haya cariño, que haya amor en el negocio, que haya vínculos emocionales, que sepamos quiénes somos más allá de la oficina. Las personas te van a ser leales en la medida en la que existe un lazo más allá de lo profesional porque si solamente lo profesional, no da, no da. Ni la peluquería, ni la inmobiliaria, ni la construcción, ni los transportes, ni la moda, ni la salud, nada, no da. Es decir, esos elementos son fríos, no son humanos. Los humanos necesitamos conexiones emocionales y nacen de compartir quiénes somos, cómo nos sentimos, qué nos pasa en nuestra vida, qué preocupaciones tenemos, qué miedos tenemos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, etc. Eso es lo que tienes que conseguir encontrar y ahí es donde te tienes que abrir emocionalmente. Ya sé que para muchos de vosotros que estéis viendo este vídeo, esto puede ser un reto, puede ser extraño, puede ser... podéis sentiros incluso incapaces de llegar a esa situación. Yo os digo que es posible. Es importante crear amor en el negocio, es importante que se sientan queridos, es importante decirlo, es importante los elogios, los reconocimientos... Es importante que sucedan estas cosas. Tienen que pasar, ¿de acuerdo? Tienen que pasar y cuanto antes pasen mejor porque de esa forma estaréis más agrupados y más cercanos para cuando llegue esa situación, ¿de acuerdo? Yo confío en que mi equipo sepa que me importan, que les amo, que estoy tremendamente agradecido por lo que han hecho hasta ahora y especialmente agradecido por cómo están reaccionando ante esta crisis y ojalá que a ti te sirva y ojalá que a ti te valga. Nosotros nos hablamos, nos tocamos o nos tocábamos, no sé qué va a pasar a partir de ahora, nos abrazamos con mucha frecuencia y repito, aunque te parezca extraño, esta apertura emocional realmente trae consecuencias maravillosas. Todos necesitamos sentirnos queridos, todos necesitamos sentirnos, sentir pertenencia, todos necesitamos sentirnos en un grupo y ser valiosos en ese grupo. Así que te animo a partir de ahora y aprovechar también estos días en los que quizás tienes más tiempo para compartir tu rumbo, darles tiempo, reserva tiempo en tu agenda para las personas que son importantes en tu proyecto, dales mucho cariño, mucho afecto, mucho amor, demuéstrales, no les digas, demuéstrales con actos que realmente son importantes para ti. Ojalá te sirva este vídeo, ojalá te sirva mi experiencia, ojalá te sirva para tomar decisiones y sobre todo para reencaminar la gestión de tu equipo más hacia adelante en la medida en la que seas capaz de hacer. ¿De acuerdo? Gracias por estar ahí, gracias por estar pendiente. Comparte este vídeo si te ha gustado mi propuesta, deja tu comentario por ahí abajo, a ver qué te parece lo que te propongo y ojalá que esta situación pase cuanto antes y que este vídeo sirva solo para crecer y mejorar, que es la idea. Nos quedamos con los últimos minutos y lo demás pues pasará y volveremos a la normalidad, ojalá que cuanto antes mejor. Un abrazo muy fuerte, gracias por estar ahí.